Julio, para tomar contacto con nuestro corresponsal en la zona, el amigo Dani Bruno. Hola Dani, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Martín y equipo? Buen día. Gracias por la gentileza de compartir con nosotros toda tu información, como todos los días. Dani, contame un poquito, hoy se habla mucho de que aparentemente se pudo abrir ya el teléfono celular de la Udelina. ¿Eso es algo chequeado o es una versión periodística nomás? Mirá, es versión periodística, pero con mucho asidero y que es un dato clave para ver si en las próximas horas esta mujer finalmente es citada a indagatoria. No te olvides que hubo un pedido de los fiscales para que sea detenida y fue rechazado por la doctora Poser Penso porque dice no encontrar elementos todavía para que se produzca ese hecho. Vos sabés que te quiero comentar algo que a mí me hace mucho ruido. Ayer vimos a Burlando descartar como válido todo lo que dijo la Udelina y hoy el doctor Gustavo Brienne habría dicho, y lo digo en potencial porque es un título de otro medio, el testimonio de la Udelina es fundamental. Evidentemente, si esto también se viene dando en este aspecto del escenario de los protagonistas en la investigación y o en las querellas y defensas, cobra cada vez más cuerpo la hipótesis del accidente. También estoy viendo declaraciones de un experto perito que dice que todas las pericias hechas en la hipótesis del accidente están muy bien encaminadas según su conocimiento. O sea, ¿se potencia mucho esta hipótesis? No, no, no. Yo creo que, mirá, aquí en el ambiente que se ha armado en la Guardia Periodística hay dos periodistas, mejor dicho, una productora y un periodista de canales nacionales que me dicen, cambiaron un poco el panorama de su visión, me dicen comenzamos a pensar que lo del accidente puede ser válido. Válido como hipótesis, ¿no? Sí, sí. Hablamos de off the record, un montón de cosas, por esto, por esto, por lo otro. Y comienza a aprender ese tema, incluso en el debate, en la discusión entre abogados y demás del foro local, porque te encontrás con muchos que te comentan, y te dicen, che, ¿qué no la hay tenés? Y te dicen, mirá, yo creo, no todos te dicen lo mismo, pero comienza a comprender. Y te explico por qué. Sí. Te dan varios datos. Por ejemplo, que por primera vez hay una persona que se autoincriminó, se colocó en el lugar de los hechos. Sí. Y dijo, a mí me amenazaron por este tema. Sí. Ahora, después está el tema de las pericias, que vamos a ver qué resultado finalmente se obtienen, digamos, si la arroja un positivo o no, eso está por verse. El tema del lavado de la camioneta, el tema de la asistencia médica de la señora por la noche, es decir, si, por ejemplo, Mauro Zeta, que es una especialista en el tema, me decía ayer al aire que objetivamente hoy hay más elementos para pensar en un accidente que en otra cosa. Sí, sí. Pero lo de Laudelina, ¿por qué es básico? Porque ella se autoincrimina y ella se ubica en el lugar. Ahora, también, Dani, discúlpame que te... Perdón, fue la única que dio un testimonio, digamos... Claro, 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 claro. Alguien que hizo un aporte fundamental ha sido ella, sin dudas, ¿no? Exactamente. Ahora, a mí me hace mucho ruido porque también revela que muchas veces hay gente que tiene, voy a utilizar una palabra que no sé si es la adecuada, un prejuicio respecto de qué pasó en este tema, y que después, ante hechos y elementos que cada vez cobran más fuerza, comienza a reprogramarse. Porque, a ver, Burlando ayer, le faltó burlarse, a pesar de su apellido, de Laudelina, el testimonio y de todo lo que pasó con la toma de la denuncia. Pero ahora, si el doctor Gustavo Obrín dice, el testimonio de Laudelina es fundamental, van a tener que poner violina en bolsa y comenzar a caminar otro sendero. Lo de Burlando, yo estuve, cuando él sale, le hago la pregunta, yo le pregunto, doctor, usted descree o descarta, descarta la hipótesis del accidente, me dijo, en este formato, sí. Así me dice, en este formato, palabras más, palabras menos. O de esta forma, sí. Ahora me dice, podría ser un accidente, pero hay que probarlo. Acto seguido, ¿no? Después, le pregunto a un colega, ¿en qué basa usted de que Loan no habría sido el indicado, sino una niña que estaba en ese grupo y después le tocó a Loan? Y porque la gente del pueblo habla, comenta e informa. Sí. O sea, digamos, no agregó nada, solamente por versiones y demás. Entonces, yo recuerdo que antes de llegar a Corrientes, el doctor Burlando descartaba absolutamente lo del accidente. Sí, sí. Además, se enojó muchísimo por el lugar donde se dio el testimonio. Sí, 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 sí. Bueno, que esto era un entorpecimiento. Bueno, todo lo que ya escuchamos. Sí. Y ayer lo escuché, no digo moderado, pero sí, por lo menos, diciendo, bueno, sí, podría ser, pero hay que probarlo. Sí, sí. Bueno, hoy también hizo declaraciones. Perdón, aún así, dijo, agregó un poco más, aunque haya sido un accidente, seguramente, o dijo, es un asesinato porque era para ocultar otra cosa. Bueno, sí, a ver, eso será cuestión de seguir investigándolo, pero creo que lo que está quedando, a ver, debilitado, es el escenario del prejuicio de decir, esto es trata y trata y punto. Resulta ser que ahora, después de todo lo que se dijo, el testimonio de la audilina es fundamental. Yo hoy también escuché un extracto de un perito criminalístico y profesor forense que dice, todo lo que se está haciendo en pericia es muy correcto y a no descartar algo. Que lo hecho anterior también sea muy valioso porque la Universidad Nacional del Nordeste, dice el doctor Raúl Torre, es la segunda casa de estudios que impuso esto como una carrera universitaria y tiene a una enorme cantidad de prestigiosos egresados en diferentes lugares del país haciendo pericias. Así que yo le doy mucha validez a lo hecho originalmente por la justicia provincial y también por lo que hace la justicia federal, o sea, como diciendo, se complementan. Les agrego, Dani, les saludo primero y te complemento a Martín, que eso lo dijo ayer con Cristina Vicentín, el doctor Torre. Y ponderó un dato que la persona que más sabe sobre odorología forense es Correntino, que es el doctor Rosillo. Por eso. Daba ese dato. Y además, él daba mucho valor también a lo hecho, como decía Martín al principio, e incluso en una imagen, en una imagen que fue un poco, fue burla, digamos, a nivel nacional, que eran los policías en calzoncillos entrando a un bañado a buscarlo a lugar. Él decía, eso es mucho más valioso que lo que vino después, porque marca, de algún modo, la forma en que se estaba trabajando para encontrar al niño. Y decía también, acá no hubo, a ver, desde los medios nacionales se cuestionaba que por qué se tocó la escena del crimen y demás en la casa de Catalina. Y él decía, no, en ese momento no hablábamos de ningún crimen, lo estábamos buscando al niño. Así que, aclarando un poco también la situación, ¿no? Sí. Sí, miren, yo primero, en línea de esto, porque ya pasó tanto tiempo, primero hay que decir que fuimos testigos durante varios días de todo el esfuerzo que hizo un montón de gente, y me parece minimizar eso, burlarse de eso, cuestionar eso incluso, me parece muy artero. ¿Por qué? Porque con el diario del lunes todos somos fenómenos, y aquí hubo gente que dejó, fíjese, gente que cocinaba para darle a los rescatistas de comer, la gente que viene de otras provincias, los bomberos voluntarios, los policías, que estaban, como dicen, que iban a entrar en traje de fiesta a revisar un bañado. O sea, eso es no conocer también un poco la cosa. Y todo eso se lo debemos a la prensa, no digo a toda la prensa, aparte la prensa porteña. Digo claramente, eso se lo dije incluso al aire en algunos canales. La persecución a los hijos de los detenidos, que hoy no sabemos si son culpables o inocentes, eso lo determinará la justicia. O sea, hay una serie de cosas, como también sabemos que incluso se comienzan a buscar elementos para ver si hubo más gente pasando fotos y demás. Bueno, está bien, eso es parte de la investigación. Ahora, lo que digo es que, si bien está cuestionado el accionar de la justicia correntina, por lo menos en el inicio de la investigación, les guste o no les guste, mal o bien, acá se hicieron cosas. Repito, yo no sé quién para juzgar, pero usted tiene hoy, al día de hoy, seis personas detenidas, por lo menos sospechadas del hecho. Después que se le impute o no, porque se le impute al principio. Y otro caso, Dani, otro tema. ¿Cuántos casos hay en el... Perdón, ¿cuántos casos hay en el nacional que nunca siquiera se detuvo a una persona? Sí, sí, también. Yo no estoy defendiendo con los seis de la justicia de nadie. Ustedes vos sabés bien, Martín. No, no, vos informás. Vos informás. Pero estos son los datos objetivos. Sí, sí, sí. Y otra cosa, el peritaje que se hizo en las últimas horas, sobre la parte externa de la camioneta, lo hizo exclusivamente Policía Federal. O sea, ni siquiera pueden objetar a la Policía de la provincia. Pero la pregunta que ayer también se hacían algunos periodistas con mucha responsabilidad. ¿Y por qué se hizo ahora el peritaje? ¿Por el testimonio de la Udilina? Le dieron crédito, y claro, le dieron crédito al testimonio de la Udilina. Entonces los periodistas, decía, creo que Wignaski, evidentemente para la justicia federal, lo que dijo la Udilina no es ni un entorpecimiento, sino que un aporte, evidentemente, que está direccionando un aspecto de la investigación y que aparte ahora está respaldado por resultados de pericias. Otro tema, ayer, hoy yo lo decía en el arranque, Dani, un periodista que yo no identifico, que la señal Canal 26 dijo, ocho horas después de la desaparición del niño se emitió la alerta Sofía. Y cuando uno ve el protocolo de la alerta Sofía, cómo se implementa y cómo se desarrolla, también surge la pregunta casi de manera automática. ¿Y por qué la justicia federal no reclamó rápidamente el expediente? Entonces decía este periodista, porque creo que a muchos este tipo de casos les queman las manos. Tienen miedo de enfrentar el escenario de posible trata, porque es un tema muy fuerte y que muchas veces es inconducente, que genera más costos que beneficios cuando uno se involucra. Entonces, yo tengo la sensación de que se cometieron errores, pero que se cometieron errores de todos lados. De hecho, el domingo, Dani, a ver, digámoslo claramente, desde las entrañas del Poder Judicial Federal se había emitido un rumor diciendo que habían encontrado algo muy valioso y eso motivó el traslado el domingo a la mañana de la ministra Bullrich, supuestamente para hacer un anuncio fuerte y después en la rueda de prensa dijo, no tenemos nada. Claro, incluso la jueza se trasladó al lugar. Por eso, marchas, contramarchas, amagues. A ver, yo ya estoy viendo que muchos prejuicios están dejándose de lado y comienza a dársele valor a cosas más racionales y a descartar teorías bastante locas, como el tema de que un puma comió un niño hace poco en la laguna, que aquí había que buscar en los estómagos de los animales, cosas que en algún momento sorprendieron mucho. Sí, totalmente. Fíjate que, sin descartar absolutamente nada, y repito, por supuesto, que se habrán cometido, que de hecho se cometieron en su carta a la vista, de hecho se lo planteamos al propio fiscal Castillo en la conferencia de prensa, que se escucharon con respecto al protocolo de la policía y demás, que se perdieron horas válidas y demás. Hay una base, bien o mal, hay una base, y nadie mejor que los abogados y los jueces para juzgar esto. Con lo de la Udelina creo que hay una base, porque es la primera vez, repito, que una persona se autoincrimine y se coloca en el lugar. Exacto. Los otros testimonios de los tres primeros imputados procesados, recuerden ustedes, por abandono de personas, Benítez, Ramírez y Millapi, fue en un descuido se nos perdió Loan. Sí, sí. Nada más, después nadie habló más, nadie dijo nada. Hasta que apareció la Udelina y dijo, bueno, en fin, que si no me amenazaron y todo lo que ya conocemos. Entonces me parece que hay bases, y me parece que la doctora Posa-Penso muy inteligentemente no recaratula cómo trata de persona como venía, porque esa carátula fue la que trasladó el expediente al Foro Federal. De jurisdicción provincial a federal. Contrariamente a eso, la doctora Posa-Penso dice, no, abramos el expediente y digamos que es averiguación de delito. Entonces hoy puede ser, contrata de persona, homicidio, accidente, abuso sexual. Esto independientemente, Dani, de que a muchos, y yo me incluyo, no me cierra la actitud de la Udelina porque es la tía del niño. A mí no me cierra que diga, yo no dije nada porque me amenazaron. A mí eso no me cierra. Tiene que haber algo más. Para mí. Probablemente. Para mí. Probablemente. Pero también está el temor reverencial, no te olvides, en zonas como esta también los abogados barajan ese tipo de cosas. Yo no, por eso digo. Sí, sí, no, no, yo no creo que sea todo tan lineal, pero de todas formas, tratando de ponerme en una postura de humanidad, yo me imagino, si le pasa algo a uno de mis sobrinos así, no me voy a comer una amenaza y me voy a quedar callado. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa acá, Martín y Dani, que la cuestión... Hay un componente cultural distinto por ahí en la gente de campo y puede haber, no sé. A eso vamos, al componente cultural, como dice Martín, como también lo refiere Dani respecto a esta cuestión y que lleva un tiempo seguramente procesar esta cuestión, ¿no? Aparte, fíjense que Udelina era una de las personas que más hablaba del entorno familiar y casi siempre ha aportado algo más y por eso todo el mundo decía ¿por qué no está presa? ¿por qué no le llaman a declarar? Y había también una estrategia, entiendo yo, de parte de la justicia, es decir, bueno, dejémosla correr para ver hacia dónde va. Hasta que finalmente, probablemente haya hecho crisis, acordó con el abogado que era el momento de decir, qué sé yo, no sé, pueden haber miles de posibilidades. Lo cierto es que el testimonio apareció. Y ese testimonio cambió, a no dudarlo, cambió un poco, digamos, el curso de las investigaciones y de lo que viene. También, porque hoy se está esperando a ver cuándo presta testimonio en el juzgado federal, cosa que por ahora no se cumplió. Fíjense, y fíjense otro dato, hasta que apareció Udelina nadie quería hablar. Resulta que ahora Pérez y Callaba pidieron, su abogado pidió... Que le tomen declaración, claro. Cosa que descartó la jueza por el momento porque cree que no hay elementos conexos con este tema todavía. Pero hay que ver hasta cuándo. Dani, como siempre, muy claro, todo lo tuyo, te mando un abrazo y en cualquier momento te llamamos, ¿eh? Como no, con todo gusto, hasta luego. Dani Bruno, corresponsal del ET7 en la zona con los datos fuertes, en este momento peritando el celular de la Udelina. Roberto Ojeda me llama desde exteriores, Robertito.